Sí amigos, ¿cómo estás? Me llamo Miguel Hughes. Es una primera episodio de Pura Vida TV. Estoy aquí en Puerto Madero, Buenos Aires, Argentina. Hoy es verano me arrivé de Uruguay, un bot de Uruguay. Estoy aquí es último día en Sudamérica. Mi tiempo cinco semanas pasado en Sudamérica es bueno. Muchas, muchas gracias todo el mundo, todo por todo. Mi mucho, mucho aprecio todo el mundo por todo. Para mí una oportunidad, travesco, los plumas, es mucho buenísimo. También vamos arriba, Iguazú, Brasil, Paraguay y Ushuaia, Skin on Zero Castor y última Uruguay. Para mí me he unido muchas personas. Es ahora bien amigos por vida. Un primer gol para mí es habla, es mucho español, es posible. Ahora, o no, mi español, mi hablo español es poquito. Ahora mi español habla es poco, poquito y ahora poco. Pero mi español es mejorando. Para mí es mucho importante aprender nuevo habilidad por progresión en vida. Espero un inspiración, una persona para hacer cambio positivo en vida. Por mí, por mí es completa todo goals. Estoy muy, muy contento. Última, mi mucho motivación vamos a Inglaterra ver mi familia y amigos. Y para hacer creer muchos buenos tiempos. Muchas, muchas gracias todo el mundo. Tener un gran día es bueno, pero amable. Piura vida siempre. Chao. Vamos.